Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en Aro Deportes tenemos mucho que contarles y me encuentro en la cabina de la 94.9 y ahí al fondo está nuestra compañera Selena Ocampo trabajando a esta hora de la tarde, o de la mañana mejor, ¿no? Selena Ocampo que les pone a vibrar con la música después de las noticias, así que se las presento para que la conozcan. Selena Ocampo, ahí está. Gracias Selena, muy bien. Y contarles mucho, mucho, porque seguimos analizando el trabajo de la Selección Mexicana de Fútbol en la Copa América. Vamos a tener invitados, va a estar el técnico de Pumas, Guillermo Vázquez, hablando, sobre todo criticando un poco y analizando lo que pasó con la Selección en territorio sudamericano. Tendremos sondeo, claro que sí, a ver qué piensa la afición, qué cree el aficionado, el hincha de la Selección, sobre el trabajo que se ha hecho en la Copa América, que ha sido, para mí, desastroso el trabajo. La Confederación Mexicana de Fútbol, o la Confederación Mejor Sudamericana de Fútbol, tiene muchos problemas para pagar los premios de Copa América. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, las cuales patrocinaban la Copa América, que están siendo investigadas por FIFA, o por el gobierno norteamericano, por este gobierno, la Fiscalía Norteamericana. Y muchas, pues no tienen ese recurso económico que iban a aportar a esta Copa América. Así de que parece que el gobierno chileno tendrá que sufragar todos los gastos de transporte, manutención, desplazamientos y demás, premios, de esta Copa América del siglo 2015. Que no ha dejado mucho en cuanto a lo futbolístico, pero que se está dejando muchas cosas que decir, como esa falta de dinero para sufragar muchos gastos del torneo. Cosa que no se sabía, que venimos a conocer apenas el día de hoy. Así de que esto es noticia de primera mano. De otro lado, escucharemos a los protagonistas del partido de mañana, porque mañana empiezan los play-off. Chile, frente a Uruguay, escucharemos a jugadores de Chile, escucharemos a jugadores de Uruguay, en ese partido que se llevará a cabo a partir de las 6.30 de la tarde. De otro lado, Luis Cavani, padre de Edison Cavani, jugador de la selección uruguaya de fútbol, pues ha tenido un accidente de tráfico en Uruguay. Ha atropellado a una persona, a un ciclista. El ciclista ha fallecido y al ser detenido el padre de Cavani, le han encontrado alcohol en la sangre. Así de que se espera ver qué pueda suceder con la suerte del padre de Cavani, que está a punto de jugar frente al conjunto chileno la siguiente fase de la Copa América. De otro lado, el pueblo de la Franja se encuentra trabajando en Avándaro, donde lleva a cabo su trabajo de fútbol físico. Está mezclando las dos cosas el técnico Marini, pero todo esto de cara a que el equipo se vaya encontrando futbolísticamente. Porque recordemos que el primer evento lo tiene el 20 de julio, que es jugarse la Supercopa de México. Así de que hay que esperar la Supercopa MX de frente al conjunto del Morelia. Así de que están trabajando, trabajo físico, trabajo con balón mezclado, para que el equipo vaya ganando en tono futbolístico. La buena noticia en el Puebla es que Alfonso Otamay ha sido convocado para la selección mexicana que va a los Juegos Panamericanos. Buena noticia para el Puebla, y sigue siendo convocado Otamay a las selecciones menores de México. En el Mundial Femenino Inglaterra derrotó 2 por 1 a Canadá, mientras que Estados Unidos igual derrotó 2 por 1 a Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo Femenil. Hoy jugarán Japón frente al conjunto de Holanda. Y hoy a partir de las 7.30 de la noche, Pelico de Poli inicia la serie Ante los Aceleros de Monclova. Esto en el Béisbol Nacional. Pelico se encuentra segundo en la Conferencia Sur, y esperemos que los resultados se den y que podamos otra vez catapultarnos a la primera posición. La ciudad de París ha sido presentada, o se va a presentar mejor, como candidata para los Juegos Olímpicos de 2024. París siempre ha querido serlo, desde hace algunos años se ha presentado, no ha tenido suerte, y otra vez vuelve París a presentarse para tener unas Olimpiadas, en este caso, en el 2024. Y también inicia el proceso de audiencia para Tom Brady. Recuerda la final del Super Bowl de los Barones Desinflados. Pues hoy inicia el proceso de audiencia donde Tom Brady se va a presentar y quiere apelar la sanción. Esperemos a ver qué sucede con el caso de Tom Brady y esa final de la Super Bowl, por lo cual se suspendieron durante cuatro partidos. Esperemos a ver qué sucede. Y ahí verá cruzando a Robert Díaz afirmó que su meta es convertirse en el tercer mexicano de la PGA en cuanto al golf, junto a Carlos Ortiz y Oscar Frausto. Sería el tercer mexicano en la PGA, pero todo esto depende del webcom tour que empieza el fin de semana, donde el mexicano Roberto Díaz espera hacer una gran presentación. Y hoy, día importante para oro de deportes y para todos ustedes. ¿Por qué? Porque hoy va a estar con nosotros, después de las cinco de la tarde, Aldo Valencia. ¿Saben quién es Aldo Valencia? El alpinista que estuvo en Nepal y que vivió la tragedia del Éveres. Así de que lo tendremos aquí, estaremos hablando con él para compartir sus vivencias y sobre todo que nos cuente el después de todo lo que ha sucedido y en cuanto a los deportistas, si la zona es segura o no. Muchas cosas, muchos interrogantes tendremos para Aldo Valencia, que va a ser el invitado especial desde las cinco de la tarde en Oro Deportes. Y también decirles que pueden seguir marcándonos al 2737370 y terminación 80 para el reloj de la Fórmula 1. Pueden seguir marcando hasta el día 29 recibimos llamadas. El 30 regalamos el reloj entre los que nos hayan llamado. Y solo tienen que darnos tres integrantes de la parrilla de salida del Gran Premio de México de 1992. Sencillo, también el pastel del cumpleaños, nos pueden llamar que lo tenemos también aquí en Oro Deportes. Así de que, amigos, la invitación está hecha. Rojo Ramírez produce este video. Al fondo, Sereno Campo trabajando. Allí la ven trabajando a Sereno Campo en la 94.9. Así que hasta a ustedes les decimos, escuchen Radio Oro, escuchen Oro Deportes, escuchen la 94.9. Y bienvenidos, bienvenidos. Hasta un rato, amigos. Un abrazo.